El área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, es la zona urbana más grande de los Estados Unidos. Aquí las cosas suceden, pasan de las ideas a los hechos con trascendencia mundial. Si fuera un país, competiría como uno de los 15 más poderosos del mundo. Cultura, moda, comunicación, confluencia multinacional entre las aguas del Atlántico y el Hudson. El inconsciente colectivo mundial tiene una historia gestada en Nueva York. Times Square, un ícono lleno de teatros y tiendas que no cierran hasta pasada la medianoche. Aquí puede que sobre de todo, menos espacio. Por eso, cada centímetro cuesta. Estacionarse una hora a 22 dólares, así que hay que aprovecharla. Y nosotros subimos al legendario Empire State, el edificio más alto del mundo entre los años 30 y 70 del siglo pasado. 450 metros de altura, con Diego Reyes y Héctor Moreno. Siempre lo he dicho, con la calidad y el refuerzo que tenemos en esta selección, tendríamos que estar mucho mejor en la clasificación, tendríamos que haber hecho mejores papeles en todo lo demás. Este miércoles, México contra Costa de Marfil desde Nueva Jersey, a través de nuestras pantallas. José María Cervera, Tony Martínez y Bruno Valencia, Univisión Deporte.